Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con la sexo una pala pero ahora ve Si una vez dije que te amaba me arrepentí Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé esta verdad Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no vengo a seguir Ese error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú Pues luego te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con la sexo una pala pero ahora ve Si una vez dije que te amaba me arrepentí Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé esta verdad Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no vengo a seguir Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no vengo a seguir Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba no vengo a seguir